Tú y yo tenemos que hablar de esto, ya se anunció el nuevo integrante de la Casa de los Famosos. Sí, se trata de nada más y nada menos que Pedro Figueira, mejor conocido como la Divaza, señores. No, hombre. Miren, ese es uno de los más importantes creadores de contenido LGBTQ+, en Latinoamérica. Ese muchacho tiene más de 39 millones de seguidores, 39 millones, y se prepara pues para convivir, recordemos con Tali García, Gregorio Pernilla, Lupillo Rivera, Maripili Rivera, y además, no puedo decir más hasta que ya formalmente sean anunciados. ¿Quiénes van a ser los que van a estar en la Casa de los Famosos? Eso va a ser en los próximos días que se va a saber, pero lo que usted tiene que saber y anote es que el 23 de enero, pues esta casa abre sus puertas a las 7, 6, centro, por su casa. Telemundo, dime de eso. Va a poner muy bueno. ¡Ay, yo estoy emocionada! ¡Uh, está picoso!